La Atracción del Cerebro de Rubén Darío, Mito o Realidad Ha muerto el ingenioso Bate nicaragüense y al morir pierde la lengua castellana su mayor poeta de hoy en valor absoluto y en significación histórica. Ninguno desde la época de Góngora y Quevedo ejerció influencia comparable en poder renovador a la de Darío, Bautista 2015. En efecto, perdimos al maestro de los maestros. Los funerales finalizaron hasta el 13 de febrero del año 1916, permitiendo la manipulación a la imagen de Darío. Hoy, a 104 años de su muerte y a 153 de su natalicio, Darío sigue siendo el poeta niño, el joven literato, el prodigio, el aeda, el bate, que emigró en busca de nuevos horizontes como en su mayoría los nicaragüenses del siglo XXI. Afirma Bautista 2017 que Darío fue objeto del aprecio popular. Sin embargo, la profunda admiración conllevó a que muchos se formulasen inquietudes de la sabiduría que poseía. Fue el inicio para que los científicos de su tiempo hicieran la extracción del cerebro para un respectivo análisis. Después de la autopsia que le practica el doctor Luis Henry de Baile, procede a sacar las vísceras y el cerebro del poeta. De Baile, para la conservación de este, lo deposita en un recipiente con formalina, para una tequiosa investigación. Refiere Bautista 2015 que posterior a este, su cuñado Andrés Murillo, quien tenía interés en él, lo remitió al doctor Juan José Martínez, que se localizaba en Granada, para obtener un resultado exacto del por qué Darío, siendo un nicaragüense, había logrado alcanzar el lugar de los grandes poetas de la época. Rubén no tenía más dotes que otros como suponían los ilustres de su época. Afirma Bautista 2015 que tenía dificultad para expresarse y hablar con fluidez. Sin embargo, en su primera escuela lo único que hacía era escuchar a las amistades célebres que visitaban la casa de sus tíos abuelos para entablar una tertulia. Ese fue el aprendizaje inicial de Darío. Es menester destacar la constancia, la disciplina y el esfuerzo que hacía por superarse cada día. El bardo no tuvo la oportunidad de terminar la secundaria. Cuando quiso estudiar en Europa, los gabinetes de gobierno de entonces le niegan la beca por un poema no de su agrado al considerarlo una falta de respeto a la fe católica. Torres 2009 Darío buscó ayuda de sus amigos para impulsar sus dotes poéticos. Siendo joven y poeta, fue criticado por sus estilos y manera de escribir, por no cumplir con un perfil aristocrático como los señores de la época. Darío es... En la actualidad, se duda de la existencia del cerebro de Darío y de su ubicación exacta. Refiere el escritor Valle Castillo que hay muchos mitos acerca de éste y especulaciones existen del paradero de esta reliquia a como la llamó el doctor Luis H. de Baile. El cerebro fue extraído antes del alba del día 8 de febrero de 1916, Torres 2009. En el año de 1959, aparece en la portada del diario Novedades una entrevista que brindó el escritor, historiador y maestro Sofonía Salvatierra sobre el paradero del cerebro de Rubén. En ella expresa su duda sobre el robo de la masa encefálica del bate. Abro cita. Mantuve una estrecha relación de amistad y cariño con doña Rosario Murillo, viuda de Darío, hasta muy poco antes de su muerte. Y no recuerdo que ella me hubiese hecho referencia alguna a que le hubieran robado el cerebro del que fue su esposo. Cierro cita. Dijo a novedades el historiador y maestro Sofonía Salvatierra. En efecto, la existencia del cerebro de Darío y su propiedad fue motivo de discordia entre los hermanos Murillo y el doctor Luis Henry de Baile. Se cumplió lo dicho por Rubén antes de su muerte a las señoras que lo cuidaban. Se presume que su amigo, el doctor de Baile, se quedó con el corazón y las demás vísceras se enterraron a la parte de los hermanos Murillo. El doctor de la tumba de la tumba de Doña Bernarda Sarmiento en el cementerio de Guadalupe y el cerebro aún está en prueba de la versión que se mantiene de éste. El presidente Adolfo Díaz fue consultado sobre a quién quedaría. Él respondió a la viuda. También se dijo que los doctores de Baile y Lara obtuvieron un cerebro de otro muerto a quien le habían practicado una autopsia. Tomaron el cerebro y se lo entregaron a Andrés Murillo, el remitido a Granada, y el de Darío se mantuvo bajo custodia. Torres 2009 El cerebro de Rubén, por conflictos entre los ya antes mencionados, estuvo unas horas en la cárcel. Los canales de la televisión nicaragüense han presentado información a la población que carece de veracidad y autenticidad. Esto ha permitido que la desinformación sea colectiva y costoso la enmienda de esos errores. La sociedad nicaragüense, ante la desinformación y el bombardeo televisivo, se ha mostrado desinteresada por la obra del bardo. En el marco del centenario de la muerte del Pánida, fue de conocimiento público un reportaje titulado ¿Qué pasó con el cerebro de Rubén Darío? Donde se cuestionan el paradero del cerebro del genial Portalir. En él, se menciona información subjetiva, valiéndose de afirmaciones infundadas y adjudicándole el concepto de especulaciones. Como, algunos afirman que acabó en un burdel. Otros aseguran que el presidente Anastasio Somoza se lo comió crudo para apoderarse del intelecto de Darío. Otros creen que fue incinerado para darle la paz que merece, que está en manos de un coleccionista privado, junto a piezas robadas por los nazis. Según especialistas en el estudio Rubén Dariano, afirman que llegó a oídos del obispo de León, Simeón Pereyri Castellón, la disputa del cerebro de Darío. Poniendo fin a este dilema, ordenándole al escultor Jorge Navas Cordonero, la sepultura del órgano. Navas realizó una excavación en la tumba del pontífice, y ya descansa junto a él en la imponente y real basílica de Nuestra Señora de la Asunción, León, Torres 2009. Muchos escritores darianos respaldan esta versión, y niegan la posibilidad de obtener fotos del cerebro de Rubén. Finalmente, se aclara que no debe haber especulaciones de la existencia del cerebro del poeta. Se confía en la credibilidad de quienes llevaron a cabo la acción. Bautista 2015, refiere que, continúa siendo tema de discusión en Nicaragua, la pertenencia del cerebro de Rubén Darío, que fue remitido a Granada, y que los habitantes de León dicen que pertenece a aquella ciudad. Página 161 Se espera que los acríregos tengan perdón por tal actos macabros cometidos al Venerable Padre de las Letras Castellanas. La Cédric Sincronía La Cédric Sincronía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.